The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos En el siguiente video, te estaremos mostrando las excelentes jugadas que el joven Ronald Acuña realizó en donde salió afectado la estrella Bryce Harper quien de no ser por la defensa del outfielder venezolano hubiese asegurado un par de posibles extra bases Nadie duda del poder ofensivo que tiene el joven estrella de los bravos de Atlanta Ya lo demostró en las dos temporadas que disputó En la primera, ganando el premio de novato del año y en la segunda, remolcando y anotando más de 100 carreras además de conectar 41 cuadrangulares y ganar el bate de plata Pero algo que quizás no teníamos muy claro era la capacidad que tiene en la defensa y el desplazamiento que posee habilidad que demostró en un partido en el que los bravos se enfrentaron a los Phillies de Filadelfia justamente con el jardinero Bryce Harper como víctima La primera oportunidad que tuvo para demostrarlo fue con un batazo a lo profundo del jardín central con un jugador en segunda base A simple vista, se perfilaba a hacer un batazo que le daría varias almohadillas a Harper pero no fue así Acuña hizo un excelente fildeo para poder llegar a lo profundo del jardín dar un salto y quedarse con la pelota demostrando un claro disgusto por parte de Harper quien se había hecho ilusiones de recorrer las bases En la segunda oportunidad, también con Harper que al parecer es cabeza dura repitió otra buena atrapada en el séptimo inning con un batazo también al jardín central para que en esta ocasión Acuña luciera mucho mejor ya que cuando salió la bola fieldió y ubicó rápidamente su pelota para lanzarse tras ella y hacer una magnífica jugada que enfureció de mala manera al jugador de los files ya que cuando vio que Acuña se quedó con la bola lanzó fuertemente el casco hacia el suelo como muestra de disgusto esta pudo ser una clara lección para Harper de que cuando el jardín central está cubierto por Acuña es una zona segura y que debe de colocar mejor esos batazos si es que quiere quedarse en las almohadillas ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones compartir y dar like yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport hasta la próxima